Ha solicitado punto de información Asambleísta Juan Cárdenas. Señor Presidente, colegas asambleístas, el tema que nos ocupa necesita una tramitación muy diligente para cuadrar los tiempos y podamos servir a quienes hoy son nuestros gratos visitantes, los hermanos de la zona amazónica. Sin embargo, es necesario establecer dos premisas fundamentales. Es evidente que ya no vivimos un régimen en que el ser humano estaba sobre el capital. Recordemos que la renta petrolera fue recuperada para el Ecuador de todos en un porcentaje del 80% para los dueños del petróleo, el Ecuador y el 20% para las compañías transnacionales petroleras. Esto lamentablemente se revirtió. Asimismo, el gobierno de la Revolución Ciudadana dejó de lado los contratos de participación porque eran lesivos a los intereses del país. Y entonces surgieron aquellos contratos de obra cierta mediante los cuales las transnacionales hacían un trabajo dispuesto por el Estado a través de su soberanía ejercida en estos actos. Esto también se ha revertido. Y aquello que constituía un ingreso para los organismos autónomos descentralizados que se afronte con los excedentes petroleros si hubieran. Pero la intangibilidad del 15% de las utilidades para los trabajadores debemos apresurarnos en aprobar en este primer debate. Por lo demás es evidente que por ejemplo en el sector de las telefónicas hubo un techo de las utilidades para financiar con el excedente que es poquísimo lo que ha recaudado la afiliación de las amas de casa remuneradas del hogar. Claro han cambiado las circunstancias. Ya no gobierna la revolución ciudadana con una extracción y vocación estrictamente solidaria para rescatar el derecho de los sectores olvidados que hoy vuelven a estar olvidados porque se impone la agenda del capital la agenda de los banqueros y aquí una reflexión para todos se volvió atrás en esto de cobrar con anatocismo intereses sobre intereses en las tarjetas de crédito y saben lo que dicen los banqueros que les es muy difícil devolver lo que ya se llevaron y vamos a quedarnos callados ecuatorianos los banqueros una vez más le meten la mano a sus clientes y dicen que es muy difícil devolver lo que ya se llevaron así es el Ecuador de hoy pero nosotros le indicamos que es más importante el ser humano por sobre el capital a quien le respetamos si es que se superita al bienestar del ser humano bien por los trabajadores petroleros que tienen el derecho de recibir el 15% de sus utilidades gracias señor presidente